La cantante y compositora argentina Laura Morelli, quien está radicada en Suiza desde el año 2019, vino a la Argentina para presentar su segundo y nuevo disco, se llama Lo Abismal el Agua, lo va a hacer en dos shows, uno pasado mañana jueves en Telonius y el otro será el sábado en el Centro Cultural Nuevo Uriarte. Antes, habló con nosotros, con la televisión pública. Este nuevo disco se llama Lo Abismal el Agua, el título lo tomé de un hexagrama de Lichín, el libro de las mutaciones, tiene que ver con la capacidad de respuesta que tenemos ante situaciones que nos parecen abismales, que nos dan miedo, es un llamado a ser como el agua y fluir ante estos obstáculos que se pueden presentar, que en principio fue, digamos, a partir de una situación personal, pero creo que en el contexto que estamos viviendo también tomó una nueva dimensión y se resignificó para poder sortear estos momentos que estamos pasando, un poco difíciles, especialmente para los trabajadores de la cultura. Y este disco lo grabé el año pasado en Suiza, que es donde vivo, en Basilea, con un equipo increíble, una banda hermosa también de músicos de distintas partes del mundo, Mauricio Silva-Brendain en piano, que es de México, Sebastián Durkiza, que es argentino, que por suerte lo tuvimos por allá por un año, en batería Paula Almeida de Brasil y en clarinete Philippe Gillebrandt de Suiza. También te inspiraste en canciones de folclore. Raíces que tengo y la música que me gusta y que escucho y que amo. Entonces, bueno, hay como una mezcolanza que se forma, que no sé si fue, o sea, no es impuesta, sino que me sale al componer, salen algunos de estos ritmos y colores de nuestra música. Vamos a tener dos presentaciones, una va a ser en Telonius Club el jueves 17 de febrero y luego tenemos una segunda presentación el sábado 19 de febrero, también a las 20 horas, pero en el Centro Cultural Nueva Uriarte. Y en esta oportunidad vamos a tener también de invitades a Melina Mogilewski y Nacho Amil. Melina Mogilewski es cantante y compositora, es una colega que quiero mucho y admiro mucho. Y ella participó también en la producción artística del disco. Así que vamos a tener también la posibilidad de compartir con ellas el sábado.